¿Eres extranjero y tienes residencia para vivir aquí en México? Entonces, este video es para ti. Voy a compartir 9 plataformas de inversión que yo utilizo para invertir aquí en México. Si quieres saber un poco más, entonces quédate aquí conmigo hasta el final de este video. Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Mi nombre es Renan Rivero y yo soy el creador de la página de Dividendos México. Y en este video vamos a hablar entonces sobre algunas plataformas de inversiones que yo utilizo para invertir mi dinero aquí en México. Ah, Renan, entonces vas a hablar sobre todas las plataformas disponibles para invertir en México. No, porque no son todas las plataformas que aceptan extranjeros, por más ridículo que pueda parecer. ¿Y por qué estoy hablando sobre plataformas para extranjeros? Porque yo también soy extranjero. Yo soy brasileño, vine a México en 2015 a través del intercambio. Estudiaba administración y vine a estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Azcapotzal, que es la Ciudad de México. Entonces vine en el primer cuatrimestre estudiando a través de una beca. Me quedé un cuatrimestre más. Y también después empecé a trabajar, entonces ya decidí no regresar. Entonces la experiencia que yo tengo aquí en el país ya casi 7 años, porque vine en septiembre de 2015 y este video es en 2022. Y durante ese tiempo tuve entonces experiencias buenas y malas con ese tema de plataformas o bancos, cualquier cosa para extranjeros, porque luego necesitas de algunas cosas de residencia permanente, para otras cosas con residencia temporal ya es suficiente, para algunas cosas necesitas ya ir de un historial en el buro. Entonces ya pasé por algunas de esas experiencias, prácticamente, no sé si todas, pero muchas de ellas. Entonces yo comparto aquí gratuitamente en YouTube mi experiencia con ustedes. Y si sirve al menos a una persona, lo que estoy pasando aquí ya me quedo bastante contento. Felicidades a las empresas que sí aceptan a los extranjeros y que malo para las que no aceptan. Sabemos que México es un país que crece por muchísimos extranjeros. Tengo aquí datos de Estatista, una página bastante utilizada para obtener datos de 2020. 1.2 millones de extranjeros en México. Esto de forma legal, sin contar un montón de gente que sabemos que está de forma ilegal en el país. Incluso no recomiendo. Yo creo que quien está de forma ilegal en el país debe buscar la forma lo más rápida posible para convertirse en un inmigrante legal o una persona que está trabajando de una forma legal en el país y que está como turista, por ejemplo, que fue mi caso también, que yo estaba como turista, encontrar también la forma más rápida posible para estar otra vez de forma legal en ese país. Yo creo que no hay cosa mejor que dormir tranquilamente, poner la cabeza en la mojada y saber que está todo bien, que no va a ocurrir ningún problema durante el periodo en que elegimos estar en determinado país. Entonces, para las personas que están de forma ilegal en México y tienen una residencia, sea temporal o permanente, este video es para todos ustedes. Espero que les pueda ser útil. Pero antes de empezar, te pido que deje tu like aquí en este video. También suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Yo comparto aquí contenido gratuito en YouTube, contenido de buena calidad, de alta calidad. Y lo único que te pido de regreso es que contribuas con tu like. Y también si tienes algún amigo que crees que puede ser útil este video, también puedes compartir con él sin ningún problema. Hay algo en común de todas las plataformas que yo voy a comentar aquí en este video. Son un total de nueve. Que es que yo ya utilicé todas ellas. Entonces, yo tengo la experiencia de utilizar todas estas plataformas. Son un total de nueve. Algunas yo sigo utilizando hasta hoy. Algunas ya dejé de utilizar. Pero lo que sí recomiendo es... Yo voy a dejar aquí en la descripción el enlace de todas estas plataformas. Es que puedes checar directamente con ellos, con el soporte de cada una de estas plataformas. Si siguen aceptando extranjeras, porque eso es importante. Que hay plataformas que en un momento aceptan y en otro momento ya no aceptan. Hay plataformas, tal vez, que en algún momento dejó de aceptar y ya empezó a aceptar nuevamente. Entonces, eso puede ser un poco variable. No debería ser tanto así, pero puede ocurrir. Entonces, voy a hablar de plataformas que yo ya utilicé o sigo utilizando todavía. Pero es bueno, sí, checar con el soporte de cada una de estas herramientas para saber si siguen aceptando extranjeros y cuál es su requerimiento. No que es lo que piden para que puedas abrir una cuenta con ellos. Vamos a empezar hablando de casas de bolsa. Yo tengo aquí dos casas de bolsa que yo ya tuve cuenta. Puede ser que otras más también puedan aceptar extranjeros, pero las dos que yo tuve cuenta ya es CUSPED y GBM. CUSPED fue la primera casa de bolsa que yo abrí cuenta allá en inicio de 2017. Yo tenía en ese momento residencia temporal todavía y fue muy fácil para abrir la cuenta, pero ya al inicio de 2018 yo transferí mi cuenta, todo lo que yo tenía para GBM, que es Grupo Bursarte Mexicano. Es otra casa de bolsa, yo creo que hoy es la mejor, es la que más se puso las pilas para mejorar en los últimos años. Yo creo que las otras se quedaron ahí. No sé por qué no intentaron, tal vez, mejorar tanto. Yo creo que GBM fue la que mejoró más. Cuando yo abrí cuenta en GBM todavía el monto mínimo de inversión era de 100 mil pesos. Y CUSPED era menos, yo creo que mil pesos, la verdad ya no me acuerdo tanto. Pero ya pasé entonces todos mis valores para todas mis inversiones para GBM y desde entonces, desde 2018 hasta ahora, 2022, yo todavía tengo cuenta ya. En una casa de bolsa, por ejemplo, podemos invertir en acciones, podemos invertir en ETFs, por ejemplo, también podemos invertir en fibras, hay fondos de inversión. Entonces yo creo que es una de las mejores formas de invertir. Yo invierto también, yo comparto en la serie El Camino del Millón aquí en el canal cómo yo invierto en la bolsa de valores. Yo creo que invertir a través de la bolsa de valores es una excelente opción. Históricamente ha sido una de las inversiones que han tenido mejor rendimiento a lo largo de los años. Queda aquí el tip entonces de estas dos casas de bolsa. Cúspit y GBM, yo creo que Cúspit se quedó también un poco para atrás. Es una de las más usadas también. Pero GBM hoy está lejos como la casa de bolsa más utilizada. Incluso disminuyó bastante su monto de apertura inicial de cuenta. Estaba por mil pesos. Yo creo que en algún momento bajó a 100 pesos. No sé si todavía esa condición sigue vigente. Pero al menos ahí serán unos mil pesos para que puedas abrir una cuenta. Ahí yo creo que entonces ya está muy fácil, ¿no? Que pagues mil pesos o que deposites mil pesos para empezar a invertir. Yo creo que ya está bastante accesible a cualquier persona. Hablando ahora de una otra forma de inversión, tenemos otras dos opciones que es en términos de crowdfunding de deuda. Tenemos aquí la opción de Yo te presto y de prestadero. Son dos plataformas que son de crowdfunding de deuda. Entonces, ¿eso qué significa? El crowdfunding es un término en inglés, pero eso, traduziendo aquí para el español, sería fundeo colectivo. Entonces, son plataformas que reúnen el dinero de varias personas para concluir un determinado objetivo. Y como son plataformas de deuda, lo que las proporciona es la oportunidad que tú prestes dinero directamente a una persona. Entonces, las personas recurren a esas plataformas para conseguir dinero prestado. Y ellas abren una oportunidad cuando tú abres una cuenta con ellas para que tú prestes dinero directamente en un proyecto, que es de una persona. Puede ser que ese proyecto sea para pagar deuda o para abrir un negocio, pero ahí podemos prestar dinero a esa persona. Y lo que vamos a ver en esas plataformas es que dependiendo del riesgo que puede ser ese préstamo, vas a tener más o menos rendimiento. Entonces, si ellos a través de su investigación creen que es un poco más seguro, digamos, prestar a esa persona, su rendimiento puede ser un poco más bajo, por ejemplo, 10, 12, 9%, 11%. Pero, si ellos creen que hay mucho riesgo en ese préstamo, puedes tener ahí la posibilidad de tener un rendimiento más alto, tal vez de más de 18 o 20%, que sería altísimo. Entonces, ellos te pagan generalmente entre 24 o 36 meses. Pero ahí está el chiste, ¿no? O sea, vas a intentar tener más rendimiento, pero obviamente va a tener un riesgo mayor. Yo empecé a invertir en ellas, puse ahí como mil pesos en una, dos mil pesos en otra, pero después ya no puse más dinero en esas plataformas, porque después que ya empecé a entender un poco más de inversiones, no me gustó, la verdad, mucho la dinámica. Entonces, de estar prestando a otra persona, yo creo que es muy riesgoso. Incluso, yo tengo dinero ahí, no he puesto más, pero hay algunos préstamos que yo hice que nunca pagaron y quién sabe cuándo va a pagar. Entonces, aunque sea, no sé, 100, 200 pesos, es un dinero que tal vez nunca más vamos a ver. Entonces, eso porque yo fui por un rendimiento más alto que yo que estaba hablando. Entonces, hay que tener cuidado. En el caso de utilizar estas plataformas, de saber elegir bien los créditos, los préstamos que vamos a estar haciendo. Otras dos plataformas que están dentro de un otro grupo también, que es de renta fija. La renta fija, al contrario de la renta variable, es cuando ya tenemos un monto que sabemos exactamente qué es lo que vamos a recibir de esa inversión al final de un determinado tiempo. Entonces, tenemos las casas de bolsa que son para invertir en acciones, fibras, ETFs, donde no sabemos cuál rendimiento podemos tener al final de un año o de un determinado tiempo. Las herramientas de yo te presto y prestadero, sí podemos saber porque es como una renta fija, pero es como un poco más riesgoso porque estamos prestando a una persona. Entonces, hay un riesgo ahí mediano o alto de que la persona no pague. O sea, sabemos cuánto vamos a recibir, pero podemos tener un rendimiento un poco más alto que una renta fija tradicional, que es justo estas dos plataformas ahora, que es el CETES Directo y también Cubo Financiero. CETES Directo es la plataforma más segura para invertir en México porque estamos prestando dinero al gobierno. Probablemente, si vienes de otro país, es posible que en tu país tenga algún instrumento de esa forma. En Brasil hay, por ejemplo, el Tesoro Directo. En Estados Unidos hay los Treasures o Bonds, que son préstimos también que hacemos al gobierno. Y generalmente son considerados los instrumentos más seguros de cada país porque estás comprando como un título gubernamental y suele ser la inversión más segura porque es difícilmente un país va a la quiebra. La forma que funcionan estas plataformas, entonces, es que tú pones ahí, por ejemplo, mil pesos, pones en un determinado tiempo, puede ser, tal vez, seis meses, un año, y tú sabes exactamente cuánto vas a recibir al final de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, si eres un 5% por un semestre de inversión, si pusiste mil pesos, al final de seis meses tienes ahí unos 50 pesos o 50 pesos de rendimiento de esa inversión. Entonces, eso es lo que hace la renta fija, te da bastante previsibilidad porque son plataformas que yo considero seguras. CETES es la más segura, obviamente, pero Cubo Financiero también es una plataforma de renta fija. Tal vez puedes tener un rendimiento un poquito mayor en Cubo Financiero, pero yo considero también bastante seguro, hasta porque es una plataforma regulada también. Entonces, en el caso de que la empresa va a la quiebra, porque Cubo Financiero es una empresa, el dinero va a estar protegido hasta un determinado monto. Entonces, es lo que yo dije. En el caso que sea necesario que puedas abrir una cuenta en estas plataformas, obviamente, hay que ir en su página web y checar un poco más, ver las condiciones de cada plataforma para ver también si está dentro de lo que estás buscando como inversión, porque son varias personas que están viendo que ven los videos y cada uno tiene su forma de invertir. Hay alguien que tal vez que está buscando un poco más de riesgo, es tal vez una persona un poco más joven, pero puede tener personas más grandes que tal vez no quieran tanto riesgo. Entonces, esas son plataformas que están ahí para atender prácticamente a todos los gustos. Vamos con una otra plataforma que también es de crowdfunding, que se difunde el colectivo, pero en este caso es relacionado a turismo, más específicamente a hoteles, que es la plataforma de Monifique. A través de Monifique podemos invertir en proyectos de hoteles. Son hoteles que muchas veces están en el Caribe americano, como Cancún, Playa del Carmen, en Tulum. Y a la vez de cuentas, en esta plataforma de Monifique podemos disfrutar de inversiones hoteleras. Entonces, invertimos en un proyecto, un desarrollo hotelero y podemos recibir rentas de esos proyectos. Las plataformas de crowdfunding, como tal vez ya hayas notado, no me gustan tanto así. Yo creo que hay opciones mejores, pero yo sé que hay mucha gente que sí le gusta el crowdfunding. Te da bastante, yo creo que, previsibilidad, porque no es tanto como una acción o como renta variable que vas a estar comprando y vendiendo todo el tiempo. Yo creo que con el crowdfunding, no funciona de esa forma, quien inverte en crowdfunding es más para poner el dinero aquí y simplemente dejarlo ahí por bastante tiempo sin no preocuparse en estar, cuando va a estar quitando ese dinero si está pensando en poner más dinero. Entonces, si te gusta el sector hotelero, quieres invertir de una forma tal vez un poco más segura, yo creo que Monifique puede ser entonces una opción para ti. Otra plataforma de inversión que también se puede considerar como una renta variable es la plataforma de Bitso. Bitso es lo que es considerado un exchange de criptomonedas. Entonces, puedes abrir una cuenta en ese exchange, que es como si fuera un broker de criptomonedas, y hacer inversiones realmente en criptomonedas. Entonces, si te interesa, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, las criptomonedas más famosas, ellas están en Bitso. Es una plataforma que está mejorando bastante. Yo me acuerdo que cuando abrieron una cuenta en Bitso todavía solo tenían nueve criptomonedas. Hoy ya hay muchas más. Ya tiene más funcionalidades también en la plataforma. Entonces, están tratando de mejorar. Es una de las grandes startups que tiene actualmente en Latinoamérica. Una gran ventaja de Bitso en relación a otras exchanges de criptomonedas es que, como tenemos una cuenta a través de México, entonces podemos depositar vía SPAY. Entonces, como si fuera una transferencia de cuenta a cuenta. Eso hace ser bastante fácil para abrir una cuenta y depositar en Bitso porque luego con otras exchanges tienes que depositar a través de esta red. Yo creo que, en este caso, sí es mejor utilizar SPAY. Incluso utilizo Bitso y utilizo Binance, que es de China. Pero yo deposito en Bitso a través de SPAY y paso a Binance y ya sería un otro tema. Pero Bitso, yo creo que está bastante bien también en una plataforma mexicana y está muy bien como una opción para invertir. Aquí hablamos, cuando hablamos de Bitso, hablamos de criptomonedas. Y por último, vamos con una plataforma que es una especie también de crowdfunding, pero aquí hablamos más de startups, de invertir en negocios, que es la plataforma de RockTech. Hay también otras plataformas de ese tipo, como RockTech, pero esa es la única plataforma relacionada a este tema de startups que yo he abierto una cuenta. Y lo que hace aquí, lo que se puede encontrar en RockTech es que una empresa quiere financiarse de alguna forma. Es una empresa todavía privada que no ha salido a la bolsa. Muchas veces son empresas pequeñas o medianas y ellas pueden proporcionar la opción de abrir una parte de su capital para otros inversionistas también privados para que puedan inyectar más dinero en esa empresa. Para un inversionista común es bastante más difícil invertir en startups porque suelen ser rondas disponibles para inversionistas privados, bancos o grandes grupos de inversión. Entonces es bastante difícil para un inversionista invertir directamente en startups. Ah, si yo o Renan quiera invertir en una startup ahora, va a ser bastante difícil. Yo tengo que conocer a alguien, yo tengo que hacer eso a través de una empresa. Entonces, luego como persona física vas a tener mucha dificultad para encontrar opciones de inversión en startups. Pero a través de plataformas como RockTech y otras, podemos tener entonces opciones de invertir en empresas que están empezando, empresas que están buscando alguna forma de escalar su negocio y necesitan de más inyección de capital. Es muy posible que todavía hay más opciones para abrir cuenta o opciones de inversión aquí en México, plataformas que aceptan estrangeiros. Entonces, ustedes que están viendo este video ahora, dejen aquí en los comentarios otras opciones que ustedes conocen que también aceptan estrangeiros, porque obviamente yo no abrí cuenta en todas las plataformas de México, pero yo abrí cuenta en todas estas que yo comentei aquí en el video. Y si funcionara para mí en este momento, entonces, como yo dije al inicio, chequen con estas plataformas si alguna de ellas te interesa. Pregunta un poco más para saber si todavía están aceptando estrangeiros y cuales son los requisitos para abrir una cuenta a través de la plataforma de Bitso. Y a quien le gusta el tema de invertir en negocios, a mí me encanta el tema de invertir en negocios. Yo creo que de todas las formas de inversión en negocios, la que menos me gusta actualmente por la forma que yo tengo de invertir es Startup, pero yo creo que sí puede ser una buena opción, principalmente si ya conocemos la empresa, yo creo que ahí hay una gran ventaja y podemos invertir en Startups a través de la plataforma de RockTech. ¿Y cuál fue la plataforma o la opción de inversión que más te gustó? Deja aquí abajo en los comentarios también. Y si gustas recomendar más plataformas también puedes dejar ahí en los comentarios otras opciones para que todos de la comunidad puedan saber ahí otras novedades, otras opciones de inversión porque seguramente van a haber más. Eso es todo, nos vemos en los próximos videos y un abrazo.